Gracias a los aportes negro africanos, la celebración del carnaval en la región antillana ha adquirido una expresión propia de gran atractivo. En las islas de Martinique y Guadalupe, los descendientes yoruba incorporaron sus tambores sacromágicos y sus cantos de protesta a la fiesta, originándose de esa fusión el calipso, cantado en patuá o creol y bailado en comparsas de calle por imponentes madamas trajeadas con atuendos de gran colorido. A partir de ese momento, el nuevo ritmo se expandió al resto del Caribe, entrando a Venezuela en la segunda mitad del siglo XIX, época en que se inicia la explotación del oro, emprendida por varias compañías inglesas en el corazón de la selva guayanesa. Allí, a orillas del río Yuruari, ingleses, corzos y antillanos, junto a criollos e indios de la zona, fundan el pueblo minero de El Callao. A los herederos de los drums y el boomback, se agregaron el cuatro, la guitarra, el rayo y las maracas, para crear un nuevo equilibrio rítmico-melódico que identifica el sonido cúnico del calipso de El Callao.